La melancolía de Vera. Libro 4. Todo lo que reluce. Estas mujeres son muy hermosas, dijo Vera, mientras inspeccionaba la caja llena de fotografías de Ike. Si no lo fueran, no habría guardado sus fotografías como recuerdo. Ike no tenía intención de evitar el tema. A fin de cuentas, era un sabio del universo de más de mil años de edad y sabía que a las chicas se les hiere fácilmente y se enojan con facilidad. Ike nunca engañaba a las chicas. Un diamante en forma de estrella es el recuerdo de haber visto las estrellas, continuó diciendo. Pero las estrellas que brillan en el universo no pertenecen a nadie. Por eso no se pueden robar. Vera no había entendido nada. ¿Qué estás diciendo? Se lo digo a un niño ignorante que no está aquí. No te preocupes. Es solo que la humanidad es demasiado joven. Te ayudaré para que puedas casarte con Ike. Le gritó Sachi, a la princesa del Imperio de Andrómeda. ¿Qué? Vera me gusta. No quiero que... Buah, qué aburrimiento. Estás contaminando mis oídos. Las formas de vida inferiores no deberían hablar. Vera es mi amiga oficial y no se la entregaría a nadie tan cobarde como tú. O. O.